Genaro Peña Todo el tiempo siempre quise tener en mis brazos un amor como tú Hermosa, sincera y llena de virtud, tú eres la reina que siempre soñé Hablando de amor, tú eres lo mejor, por eso te dedico esta composición Llena de ternura y llena de amor, hará la dueña de todo mi querer Llevaré siempre el encanto que hay en tus besos, linda mujer Por eso te quiero tanto, Dios mío, porque antes no te encontré Siempre seré para mí, tú más grande admirador Porque tú eres para mí, la consentida de mi amor No dudes nunca de mi sentimiento, no dudes nunca de mi gran amor Porque al dudar de mis sentimientos, estás dudando que existe Dios Porque al dudar de mis sentimientos, estás dudando que existe Dios Antonio Bula, con esperanza en el futuro Es amor de mis sentimientos, estás dudando que existe Dios Ya estaba cansado de caminar, herido por sin sabores de ayer Buscaba quien me pudiera ofrecer la cura para aliviar este mal Llévame siempre en tu mente que de la mía tú no has podido salir El tiempo que me queda por vivir, es corto pa' demostrarte mi querer Y ahora que ya te he encontrado, voy a ser tuyo, tuyo mamá Nunca me había enamorado, no me da pena decirlo ya Siempre seré para mí, tú más grande admirador Porque tú eres para mí, la consentida de mi amor No dudes nunca de mis sentimientos, no dudes nunca de mi gran amor Porque al dudar de mi amor, porque al dudar de mis sentimientos, estás dudando que existe Dios Y por eso siempre seré para mí, tú más grande admirador Porque tú eres para mí, la consentida de mi amor Siempre seré para mí, tú más grande admirador Porque tú eres para mí, la consentida de mi amor